Sí, llévatelo, llévatelo una vez No, 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 ¿qué haces con mi carro? ¿Qué parece que estamos haciendo? Lo estamos remolcando, el banco lo embargó Disculpa, no me salgas con tonterías, bájalo No, lo siento mucho señorita, no, no se puede Una vez que ya el auto está remolcado, no lo puedo regresar Sí, por favor entienda Mi esposo es dueño de ese auto, ¿tú sabes quién es? ¿Será Miguel Bustos? Aquí dice, orden de embargo ¿Cómo sabes su nombre? Señorita, aquí dice claramente, Miguel Bustos, embargo por deuda ¿Cuál deuda? Si él es dueño de una de las empresas más millonarias del país ¿Cómo? ¿No lo sabe? La empresa quebró, Miguel Bustos se lo perdió todo Ay, no, 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 esto debe ser un error No, no señorita, no, ningún error Es más, ahí viene, puedo decirlo a mí Amor, dime que esto no es cierto, que es una broma Me gustaría decirte que es mentira, pero... ¿Y las casas? ¿Y todos los coches y el departamento en la playa? Se lo llevaron todo Uy, no, 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 esto debe ser una pesadilla y tengo que despertar ya No es un sueño, amor Lo siento, pero esa vida de lujos se terminó Sé que va a ser difícil, pero tenemos que empezar de cero Pero no te preocupes, tengo fe en nosotros Sé que si trabajamos juntos lo vamos a lograr Uy, no, no me toques ¿Qué te pasa, amor? No me digas amor, lo nuestro se acabó ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Yo no pienso estar con un vago como tú Pero sigo siendo yo, soy Miguel Soy el mismo Miguel del que te enamoras No, 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 papacito El Miguel del que yo me enamoré es millonario No que tú no tienes ni en qué caerte muerto En una relación lo que importa es el amor No el dinero ¿De verdad creíste que un bombón así como yo Iba a estar con un tipo como tú? Amor, por favor Mira lo que hago con tus flores Mira Yo no quiero flores, yo quiero viajes, coches, dinero ¿Y si no me lo puedes dar? ¿Javiola? No me vuelvas a dirigir la palabra Señorita, aquí está la notificación por su carro A mí no me des eso, el de la deuda es ese Está bien Oye ¿Y si me regresas mi coche y dejo que me invites a cenar? Ya le expliqué que no puedo, señorita Muchas gracias ¡Eres un bruto! Gracias, Hugo Sin tu ayuda no lo hubiera creído Sí, no se preocupe, jefe Me apena mucho que lo hayan tratado así Vamos a pasar a lo que sigue Para si venga ¡Lalo! ¿Estás, patrón? Es tu turno ¿Estás listo? Claro Te vas a poner mi saco Mi reloj Y mi anillo Llevarán por supuesto el carro Ya sabes qué hacer Muy bien Cuento contigo Confía en mí Todo bien Ah, y te abroches la camisa Si el tonto de Miguel no se hubiera quedado sin dinero No tendría que ver cómo regresarme a mi casa Hola, belleza ¿Qué haces tan solita? ¿Qué te importa, tarado? Bueno Yo decía Por si no querías que te llevara En mi coche último modelo Ay, sí, claro ¿Cómo un bicho como tú va a tener un carro último modelo? Bueno Pero bueno Si no quieres ir, comprendo De todas formas Yo ya me tengo que ir porque Se está haciendo algo tarde ¡Guau! ¡Qué bonito reloj! ¿Te gusta? Me costó 55 mil dólares Y estos anillos Me costaron 20 mil cada uno Están muy lindos Qué bueno que te gusten ¿Sabes? Sí quiero salir contigo ¿En serio? Sí Pero con una condición Es que a mí me gusta Solo ir a restaurantes muy finos Nada de eso de andar comiendo tacos en la calle Lo que usted diga, mi reina Y quiero un bolso nuevo Hasta dos ¿Quién es él? ¿Cómo que quién es él? Él es Lalo Mi nuevo novio Acabamos de terminar Y acostúmate Él sí tiene dinero para una mujer como yo No puedo creerlo Pues créelo papacito Porque el amor Es un negocio Y solo puedes triunfar Si tienes un cuerpazo O Mucho dinero Sé que no hablas en serio Sé que en el interior eres buena persona La persona de la que me enamoré Ay, ya cállate Ya no me interesa estar contigo Ahora Lalo Ocupará tu lugar Fabiola, por favor Señora Fabiola Sí ¿Y ahora qué? ¿Quién eres tú? Soy la licenciada Marisela Escobedo Soy la abogada del señor Miguel Usted es su esposa, ¿verdad? Su ex esposa Ahora estoy saliendo Ya veo El motivo de mi visita es Ay, ya cállate Si es algo que tenga que ver con él No me interesa Muy bien Entonces veo que no tendrá problemas En firmar estos documentos Es un documento donde se deslinda Por completo del señor Miguel Y por supuesto de su situación económica Claro que sí Fabiola, espera Todavía estamos a tiempo Ya no quiero estar con un mediocre como tú Entiéndelo Aquí, por favor Listo ¿Puedo irme? Es correcto Adelante Listo jefe Ya quedó ¿Qué tenía su carro nuevo? ¿Jefe? ¿Carro nuevo? ¿Que no estabas en bancarrota? Lo lamento mucho, señorita De verdad Bueno, ya no tengo nada más que hacer aquí Con permiso, jefe Respecto a eso, no Nunca he estado en bancarrota De hecho, mi empresa ahorita está en su mejor momento Podría decir Y te presento a Hugo Mi nuevo asistente personal ¿Entonces todo fue una mentira? ¿Por qué? Quería conocer tu verdadera cara Quería saber si estabas realmente conmigo por amor Pero ya me di cuenta que solamente eres una interesada Y discúlpame, pero No quiero estar con alguien como tú Pues no me importa Ahora estoy con Lalo Y seguramente él es más rico que tú Vámonos de shopping, Lalo Vámonos ¿Qué está pasando aquí? Reciénes a Lalo Mi chofer personal Desde hace muchos años, de hecho Le pedí que quisiera pasar por alguien con dinero Para seducirte Y claro Que lo logró ¿Entonces no eres rico? Pues no, no soy rico Solo estoy rico Patrón Misión cumplida Le regreso sus cosas No, no hace falta Lalo Quédatelas Considéralas un bono por tu cooperación Muchas gracias Pues ya no tenemos nada que hacer aquí, muchachos Vámonos Vámonos Mi amor Ahora sí soy mi amor No me hagas reír Perdón Cometí un error El error lo cometí yo Pensar que eras diferente Ya vi que eres una interesada No te quiero volver a ver Pero Vámonos Vámonos ¿Vámonos Amén.